Colombia llega a la Copa América como una de las grandes favoritas para muchos especialistas. Sus últimos 23 partidos de manera invicta justifican plenamente este parecer. Esta es la segunda racha más larga de partidos de la selección colombiana de fútbol sin conocer derrotas. Entre 1992 y 1994, previo al Mundial de Estados Unidos, con Francisco Pacho Maturana como entrenador, llegó a 27 juegos. Todo comenzó con un triunfo 1-0 sobre Estados Unidos en un avistoso jugado en 1992, pasando por la Copa América del 93 y las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos sin conocer de la derrota. Colombia perdió invicto el 7 de abril de 1994 frente a Bolivia en Villavicencio, el partido que termina a favor de la selección verde 1-0. Los cafeteros jugaron 21 amistosos entre enero y junio del 94 antes de la cita mundialista. Sí, 21 partidos, una locura para los tiempos actuales. El argentino Néstor Lorenzo llegó al Banco de Colombia a fines del 2022 y hasta aquí no perdió. Debutó con victoria 4-1 contra Guatemala y en la actualidad arrastra una marca de 15 triunfos y 5 empates. La última derrota fue en febrero del 2022 frente a Argentina en Córdoba por las eliminatorias para el Mundial de Qatar. Desde entonces se registró 18 triunfos, 5 empates y en 14 partidos no recibió goles. Debutó con victoria 4-1 contra toda la libre del 2019 entre en los pies enero. P98.